Perfecto. Ahora te saco un poquito de tema y vamos a lo que nos compete para este fin de semana. El día sábado está el October Fest, como todos saben, acá en la ciudad de Amstron. Y va a haber varios alumnos del conservatorio que se van a estar presentando. Contanos un poquito quiénes son y qué hacen. Sí, mirá, eso también. Se generó una movida gracias a la gente que hace cerveza artesanal en armar este October Fest. Y por primera vez, creo que en tiempo, poder cruzar caminos. Alumnos del conservatorio con chicos de la ciudad, con bandas ya reconocidas, con su trayectoria. Ya haciendo un estilo que es en el palo del rock, como se diría. Vamos a tener alumnos del conservatorio, integrantes del ensamble presentándose. Vamos a tener también a Osme, un muchacho que hace rap. Vamos a tener Rock Session Experiment. Es una banda que es una formación interesante, que está buscando un sonido propio. También con profes del conservatorio. Almin, Circo y Psicodelia, que ni hace falta presentarlos. Ya son chicos que vienen ya con su público, con toda su movida. Así que la propuesta es muy interesante porque es muy ecléptica. Y toda gente de Amstron. Y que podamos compartir escenario con Kevin Bollino, con Juan Guiñazú. Hay toda una cantidad de músicos que empezamos a encontrarnos y es lo interesante de hacer esto.